buenos días familia hermosa como amanecieron el día de hoy bienvenidas una vez más con mi family blogs vengo bajando de la de la habitación y dejé mi trípode aquí en este cuarto que estaba dicha arreglando un poco ayer todo este desorden de flores y todo y lo dejé acá porque que creen mientras estoy arreglando me pongo a escuchar música oa ver serie y algo así entonces lo dejé tenemos un día de lluvia hoy está anunciado lluvia lluvia todo el día ha estado tronando amores déjenlas en el trípode tronando déjenme mostrarles cómo está la cosa miren chicas miren cómo está eso hizo tanto viento que desordenó todo lo de los sillones allí todo hasta las macetas miren yo las tenía esas maceteras vacías así hasta en cuenta el tanque del trapeador para que coja agua y así regar mis plantas cuando no llueva allá está una miren allá están los trapitos con que limpio los sofás ese fue nada un trapito blanco que yo estuve limpiando los sofás no el colchón ayer y ahí lo tendí y esas almohadas yo no sé qué hacen hay pero vieran qué locura de viento allá se pueden ver ramas que se cayeron de esos palos está el clima loco y una tormenta bárbara que estado así toda la noche pero otra buena noticia es que el humo que estaba aquí ya se está yendo chicas porque aquí indianapolis estaba lleno de de humo y también chicago entonces no se estaba respirando bien había una alerta de la calidad del aire por esos incendios allá en en canadá había una alerta de la calidad del aire y uno tenía que usar mascarilla de hecho me está dolor en la cabeza me dio el otro día que andamos en la tienda hace rato a mí no me daba dolor en la cabeza y me dio por la calidad de del humo pero ya gracias a dios como está haciendo viento y lluvia se lo está llevando saber para dónde quién ahora va a sufrir las consecuencias voy a guardar estos trastes que los grabé ayer y tenía un cansancio ayer hice varias cosas pero no les grabé no sé no tenía baterías cargadas y andaba yo rápido haciendo todo dije para avanzar a veces chicas cuando uno anda grabando se consume como más tiempo porque andas colocando el trípo de que las luces por aquí por allá entonces yo no tengo que ponerme pilas hacer todo lo que tengo que hacer tenía pensado limpiar el colchón ayer de nosotros porque una vez allá allá como cada cuatro meses me gusta echarle bicarbonato y limpiarlo bien limpiecito eso hice ayer la ve todas las sábanas cambié sábana de la cama dios mío andaba un corre corre lavando ropa arreglando mi cuarto de manualidades y sí pero me faltó aspirar así es que vamos a estar haciendo eso voy a cocinar también el día de hoy hay unas cositas planeadas quería lavar las sillas ustedes esas de ese desayunador azul pero no creo porque así como está el clima no creo que se seque cuando está caliente pues se puede secar aquí adentro pero si no no se puede otra cosa chicas que creen me le ha salido un sarro a la taza del toile ahí a la orillita y entonces estaba hablando yo de casualidad con la catracha y le digo fíjate catracha que la cruz que ese toile mío tiene sarro y yo no me había fijado ella me dijo que comprará esto para el tanque del agua miren esto lo pueden comprar en walmart y otras barras que son como de como piedra poma ustedes saben las que uno usa para los pies así para los bordos de los piel locales y pedí eso y que creen no me llegó dice que el envío está tardío ya me dejó con este baño así que lo tengo en la cabeza como nosotros decimos como nosotros decimos porque yo no me había fijado y es el baño de aquí abajo el que cuando la visita bien es el baño que usa imagínense ustedes con este bordo de ese baño así tan feo van a saludar ya las veo ahí que casi me atracan dios mío vamos allá ahí hola chicas welcome back a cony family blog si ustedes están nuevos make sure to subscribe and click the like button down below si ustedes hicieron eso también tenemos otro canal que se llama cony media donde mami hace seis bonitos dios aquí en la casa si tú quieres saber cómo mami hace seis bonitos dios cuando tú termines con este vídeo vete a cony maryaga y cuando y si tú tienes tiempo ve de uno de los vídeos gracias chicas hola chicas de cony family black if you want to subscribe this channel go to mommy's channel and like and subscribe tenemos otro canal que llamo cony family black si ustedes están nuevos make sure to subscribe and click the bell button gracias chicas y eso vestido fresas vamos a tomar café corazones de melones que van a desayunar hoy princesas voy a tener pizarros yo tengo un sándwich quiere un sándwich ok la que quiere pizarros que lo voy a traer y yo voy a hacer el sándwich casi nunca comen lo mismo ayer le hice panque pero es diferente lo que comen cada uno qué rico quiero mostrarles lo que compré para hacer ejercicio compré este producto que se llama ánimo energy esto te da energía y se echa en el agua y es como agua de sabor hay de varios sabores yo agarré de uva para hacer ejercicio tener más energía porque a veces me siento down dice el gringo y compré esta crema que miren amores esta crema casi es el aceite de coco que uno que yo tengo un gran bote hay que me lo echen el cabello si yo hubiera sabido esta amores bueno que es ese coco pero tiene otro ingrediente que te hace sudar entonces lo que yo hago es miren cuando estoy haciendo los ejercicios me he hecho esa crema espérenme la pongo aquí miren me levanto así me he hecho esa crema en todo aquí chicas y me pongo la faja que yo tengo que es de esta misma marca también de esto uy ustedes vieran no les muestro yo cuando estoy haciendo ejercicios chicas porque les va a dar como asco ustedes saben pero es un sudoraje una cosa así mojado que todo el panty toda la ropa de hacer ejercicio se te moja así que tienes que bañarte después que hagas ejercicio parece que es buena yo había comprado una muestra chiquita para probar y me gustó entonces ahora pedí la versión más grande está buena chicas y esto si me mantiene con un poquito más de energía porque a veces termino cansada de los ejercicios de las pesas y todo eso y ya no quiero hacer otras cosas entonces estoy tomando esto y es una como un opción de estar bebiendo uno agua te evita beber el café porque dice que que te cubre todo eso pues las sodas la ansiedad de las sodas del café de tener hambre entonces pues vamos a probar lo tiene buenas reseñas en amazon mi reina déjenme qué pasó dónde están los platos o los platos desechados ah ya están arriba ya los bajos voy a terminar de hacer el tomar mi café y qué más hacerles el desayuno a las princesas y luego seguimos mis reinas mami pese tu café ya lo hice ya hice mi café ay mis princesas me atienden les cuento que ya esta chiquitica ya sabe hacer arrocito ya le enseñé ya le estoy enseñando a hacer carne también y esta es la niña de los batidos ella es la que hace esos shake buenísimo le estoy enseñando más o menos las cosas básicas que se pueden hacer aquí en la casa para que si un día falto como decía mi mamá que no se me muera de hambre ay si seguimos al ratito déjenme buscar los platos desechables que miren estar casada con un hombre alto es un problema miren allá donde me puse esos platos ve maría santísima tengo que ir a buscar una escalera para yo poder alcanzar esos platos o los puyo con un palo así yo les digo a ustedes chicas hoy día voy a hacer un pollito hornado en esa máquina de la compañía confi que les estuve mostrando esas ricas chuletas que muchas estaban ahí saboreándose hoy vamos a hacer un pollito ya lo tengo preparado aquí en la refri lo preparé ayer lo preparé ayer porque a mí me gusta que las cosas agarren sazón que agarren ese sabor delicioso y lo voy a estar haciendo hoy y pienso también hacer un puré de papas y unos frijolitos verdes unos green beans eso es lo que vamos a cenar el día de hoy ya saqué mi horno amores ya los tengo aquí listo le puse la ahora fíjense que tengo un problema que no sé cómo decidirme si esta parrilla se le pone abajo de aquí para que vaya horneando o se le pone arriba para que no se ensucie la el metal de la grasa de ese pollo yo no sé estoy en problemas chicas pero bueno lo voy a dejar así por abajo y miren mi horno confitrae estas piezas aquí aquí tengo mi pollito este pollito es pequeño porque un pollo muy grande no cabe tiene esta barra aquí que es para meterle en el pollo vamos a ver cómo hacemos esta cuestión aquí hay mamita ahora chicuelas vamos a ponerlo aquí yo creo que la parrilla está bien así que no ah pero espérenme hay que amarrarle las paticas ya mire el manual chicas si esto va abajo o sea que va a caer aquí un poco de de grasa del pollo vamos a ver cómo es que va a quedar miren según el manual se pone rotis esto que dice rotis que es esa y luego dice que la cosa abajo y le damos start y ahí va a empezar a girar nuestro pollito se supone si le puse las piezas bien va a girar ya le amarré las aleitas amores y 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 miren qué bonito se va cocinando amores ustedes pueden abrir el hornito para ver cómo va miren toda la grasa y todo qué bonito cocina mi horno dios mío yo estoy en amor chicas el pollito todavía le falta supuestamente 31 minutos vamos a taparlo para que siga horneando y chicas aún faltan unos minutos para que el pollo esté pero lo apague porque ya lo veo como bien rostizadito miren entonces el horno trae también esta herramienta que es para estarlo levantando quiero ver si si puedo usarla si puedo usarla miren para estar levantando el pollito lo voy a estar poniendo aquí para con un cuchillo ustedes saben cómo partirlo a ver si ya está listo ya lo veo bien rostizadito pero vamos a checar a ver miren con que la pechuga está pálida ay no ustedes el pollo ya está ya está cocinado bien cocidito está miren miren ve se ve bien jugosito ya está listo miren amores así quedó estamos listos para cenar aquí alguien ya le quitó un pedacito que fui yo para probarlo quiero mostrarles unos pantalones que estuve comprando en fashion nova y triste no me quedaron no me quedaron chicas les pongo aquí no hay para donde ponerme para que el vídeo se vea con con mejor calidad porque es que está oscuro aquí yo creo miren compré estos pantalones en fashion nova muy económicos ya aprovecho cuando ponen los especiales en en fashion nova miren este lo compré en un size 3 que es lo que yo uso size 3 pero este pantalón no me quedó de la cintura he subido peso él tiene goma bien bonito pero no chicas y saben a como lo compré a 11 dólares 11 compré 4 pantalones uno me costaron 15 este si me queda este si es también un size 3 pero tiene más goma que el anterior a ver si es un size 3 si es size 3 tiene más goma que el anterior este me costó como 15 creo y este me costó 8 dólares y este si me quedó este tiene más goma que los anteriores y es un size 3 también un size 3 pero miren este tiene una goma ustedes buenísimo ya noté que especial si no hubiera agarrado más para mandalear a mis hermanas allá porque está muy muy bueno este y el cuarto que agarré fue este mi amor dice que si yo brinco y brinco ellos me quedan miren este me queda apretadísimo de la cintura que casi no puedo respirar también un size 3 y me dice mi esposo súbete mami brinca brinca que si que la mujer se pone los pantalones para que le queden pegados y si se vean buenas óyela al chichi para que se vean buenas no 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 le olvido yo no voy a andar ahí sin respirar si hay cosas oigan los truenos ay 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 si hay cosas que a mí me atormenta es que el pantalón miren me quede apretado de aquí entonces acá se le sale a uno hasta lo que no tiene me gusta que me quede así a la medida para no andar uno ahí como paloma todo ahí ancho de acá y ay no que desastre y en esta caja que tengo aquí de amazon amores me llegaron algunos de los productos para el día de chica de las princesas estuve texteando con una chica en instagram muy amable ella que me envió este el kit que su hija usa para los productos de la cara fuimos a walmart de aquí no estaba disponible no no había nada fuimos a otro no estaba entonces lo pedí en línea estaba contenta yo porque eso me iba a llegar supuestamente ayer y luego cuando ya hacen el envío porque es entregue el mismo día dice que lo lamento que ese dinero va a ser reembolsado porque el producto no está otra vez volví a hacer el pedido pero no sé cuándo va a venir y ese es el producto del cuidado de la piel que ella me dijo es dominicana que su hija de 10 años usa eso y su piel está bonita para su rutina que es lo que quiere Ashley pero miren por mientras estuve pidiendo estas mascarillas estas son para niños ya leí yo todo me llegaron ayer estuve pidiéndoles también estos muñitos amores para que se pongan en la cabeza estos dos aquí y ya luego se hagan las mascarillas dos moraditos y un rosita y que más llegó aquí aquí miren oh estas las bombas de baño las que hacen espuma así bien rico y tienen diferentes olores les compre este paquete también es lo único que ha venido no sé los otros productos cuándo es que van a llegar estoy esperando un producto también que compren amazon para este algo que tiene la bañera que es como un sarro también que no se lo puedo quitar y miren facebook miren tiktok miren todos lados el uso de este producto y dicen que es el final yo lo tuve que pedir para ver si así puedo blanquear esa bañera porque ya he gastado demasiado dinero comprando cosas y no, no funciona miren amor está la lluvia y no funciona entonces pedí ese a ver que hay si no llega ese producto pues entonces voy a hacerle las no van a tener las niñas baño de espuma sino que voy a hacerles el tratamiento de la cara así con la mascarilla y ver que cositas más hacemos el día de mañana porque hoy les estoy grabando un día sábado tengo calor ya fíjense que yo pensaba que iba a estar la temperatura baja porque está lloviendo pero no entonces me da ganas de lavar las sillas porque está a 71 grados entonces quiere decir que las sillas se pueden lavar yo creo que nos vamos a poner a eso ahora miren chicas esta es la máquina que yo uso para lavar mis sillas tienen una captura de pantalla para que ustedes la busquen si les interesa la consiguen en amazon y también en walmart esta miren es el final también para lavar alfombras y en este tanque pues se le eche el agua esta todavía tiene le da la vuelta le quita la tapa y aquí pues le eche el agua y el líquido con que usted va a limpiar a limpiar cuando la compré esa máquina me salió con este con este bote entonces yo ese uso dice que remueve manchas y todo yo ese uso chicas y deja suave las sillas vamos a echarle un poquito de ese al agua miren corazones eso es sucio son manchas de comida que le echan las niñas todos esos obijones estas sillas tienen como tres años no cuatro años tienen ya chicas y miren como se mantienen de bonitas eso sí que siempre las estoy lavando porque este es el el comedorcito que más se usa este desayunador es desayunador cenador y todo pero miren tiene sucio vamos a empezar a darles esa lavadita para que queden como nuevas están contra el paredón ya y 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 ya terminé amores quiero que vean el agua lo sucio que salió miren miren esto esta fue el agua que escurrió así de de sucio aunque no se miraban tan sucias pero sí agarran sucio amores miren esto entonces esto lo he hecho en el en el toile y ahora vamos a dejar las sillas que se sequen ya les escurrí la mayoría de agua que pude y ahí las voy a dejar hasta que se sequen pero que creen me entró la emoción y voy a voy a estar lavando amores porque me sobró agua allí preparada unos runner unos caminos así que tengo que pongo aquí en la cocina que no los había lavado pero para eso necesito la máquina grande que es la que yo uso para lavar mis alfombras las alfombras de la sala puedo con esa pero no quiero quiero visitarme la fatiga no quiero joderme tanto estoy sudada ya entonces voy a lavar esos runners pero para eso voy a conectar mi máquina que es la mamá de la mamá porque es la la más grande la máquina ya la tengo en aquel closet esta es con la que yo lavo mis alfombras de la sala también tiene si ustedes no quieren comprar digamos esa máquina chiquita esta también tiene la cosa chiquita es el mismo función hecha agua de aquí para estar lavando las sillas y eso pero este ya tenía esa chiquita yo cuando conseguí esta otra entonces miren como aquí tengo agua todavía preparada voy a echarle esta aquí porque ustedes saben esta tiene líquido y ese líquido es costoso no podemos desperdiciar reinas esto lo tengo sucio yo desde el invierno esto lo pongo ahí en la cocina y este es de la cocina y este es del baño y esta sucio yo chicas esta máquina ella sola va tirando el agua y la va absorbiendo y tiene algo caliente también es un vapor caliente donde va también secando la alfombra o sea que la alfombra solo queda media húmeda porque ella también la seca y en este tanque recoge toda el agua sucia todavía no termino solo quería indicarles ese punto mujeres me emocioné me emocioné y hasta lavé esa carpeta ya quedó miren blanquita tenía unas manchas de comida pues este es el comedor tenía manchas de comida por todo ahí ya se las estuve quitando ya me gasté toda la solución la mezcla que tenía ahora vamos a apagar la máquina chica aquí vamos a remover este tanque para que ustedes vean que agua más sucia de aquí se quita el tanque chicas no van a creer ustedes esta agua tan sucia pero les muestro o si pueden ver verdad miren miren toda esa cochinada que a veces no se ven en los tapetes ustedes los tapetes se ven así limpios pero de tanto polvo mancha y de todo esta es toda la cochinada que uno recoge una barbaridad chicas las sillas ya están ya están secas miren que bonitas quedaron recuerdan todo aquel mancherío ya está listo voy a montar el comedor el desayunador aquí a ponerlo otra vez para atrás los caminitos todavía están mojados eso vamos a dejarlo ahí mi gente hermosa hasta aquí el video de hoy muchísimas gracias por haberme acompañado gracias por todo el cariño los enlaces de las cosas que ven aquí de la decoración siempre se los dejo en la descripción del video la máquina confi también de la marca confi que la pueden encontrar en Amazon para hacer esas comidas rápidas gracias por todo el cariño y nos vemos en un siguiente video hasta pronto adiós